Su deceso se produjo al parecer por problemas cardíacos y aún así muerta, una niña de un año y ocho meses pasó varias horas en los brazos de su tía a la espera del levantamiento del cadáver. Esta historia no fue sacada de un libro o de una película. Sucedió aquí en Valledupar este jueves. Una familia quien residía en una finca en la salida que comunica Valledupar con La Paz se percató sobre el mal estado de salud de la niña de un año y ocho meses. De inmediato tomaron un vehículo con la esperanza de que la niña pudiera ser reanimada, pero nada de eso ocurrió. La niña murió antes de ingresar a un centro asistencial. Desde allí todo fue llanto para su familia. Lo que no sabía la familia era que el calvario apenas comenzaba. Largas horas pasó una mujer, es decir, la tía de la niña, sosteniendo en sus brazos el cadáver de la menor. Todo esto con el fin de que se realizara el levantamiento del cadáver de la niña. La tía de la menor habló con RPT Noticias sobre esta situación. Porque ya llegó un fallecido aquí al hospital. Fueron horas las que la tuve en los brazos, nadie me quiso atender. De igual forma dijo que tocó varias puertas, pero ninguna le fue abierta. Así que efectivos de la policía de infancia y adolescencia tuvieron que hacerse cargo del asunto. Nosotros la traímos aquí al hospital y de ahí nos mandaron para medicina legal, porque no la podían recibir aquí. Después nos mandaron para la Secretaría de Salud, allá tampoco. Entonces nos tocó llamar a la policía y hasta ahorita que nos vinieron a atender toda la mañana nos echamos de aquí para allá y de allá para acá. La mujer calificó esta situación como negligente. No que cuando uno llegue al hospital, por cualquiera circunstancia, tengan que atender a uno. Por su parte, el coordinador de urgencias del hospital Rosario Pumarejo de López, en donde permaneció la mujer cargando a su sobrina, hizo referencia a esta situación. Una niña que llegó sin signos vitales a la urgencia. El trámite es que hay que discernir cuál es la causa de la muerte. Entonces, por propósito de eso, se traslada a medicina legal. Medicina legal revisa que ya el paciente tiene un diagnóstico en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y el Instituto Cardiovascular, donde tiene una cardiopatía congénita en tratamiento. Asimismo, dijo que en este tipo de casos se activan los protocolos y es medicina legal quien debe realizar los respectivos. Medicina legal inmediatamente debió gestionar el acta de defunción con la última institución. En este caso es la clínica Instituto Cardiovascular, que lo atendió en el primer semestre, porque hay una resolución del municipio de Bayupar, donde dice que debe, la última atención que se brindó en la IPS en el municipio, debe darle el certificado de defunción. Al perecer, la niña murió por problemas cardíacos.